Mi nombre es Fernando Fajardo, soy el director del Centro Cultural de España en El Salvador y contando un poco cuál ha sido la historia y los antecedentes de este Centro Cultural, comentar que hace poco, el año pasado, conmemoramos 25 años de la presencia de la cooperación española en el país y que poco tiempo después, que la cooperación se instala con su oficina técnica, se inaugura en el año 98 el Centro Cultural. El Centro Cultural va adquiriendo paulatinamente la Carta de Entidad y se convierte en un referente para la cultura, no solo para la promoción de la cultura española, sino como caja de resonancia de la cultura local con una influencia notable dentro de todos los actores culturales. El nacimiento del Centro Cultural y años antes de la Oficina Técnica de Cooperación coincide con un periodo histórico crucial en el devenir del Salvador de estos años. Y es la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, en México, que significa un proceso de reconstrucción nacional, una construcción del país basada en una conciliación de los dos bandos que estuvieron en litigio durante 11 años y el establecimiento de unas nuevas normas de convivencia, de orden social, el nacimiento de unas nuevas clases sociales en cuanto a esos 11 años de guerra, hipotecan desde el punto de vista de la cultura, un montón de vocaciones, una oferta formativa sobre todo en tercer grado, obliga a la migración sobre todo a Estados Unidos de un gran talento intelectual, un gran número de artistas también migran y en ese contexto de posguerra, en ese contexto que por un lado fue esperanzador, en cuanto habría las posibilidades nuevas de expresión y habría la posibilidad a los artistas para abonar nuevos cauces, va también, y lo que significó también, después del éxodo, un retorno de ciertas inteligencias y de artistas, se produce también paulatinamente un desencanto por el devenir y también un fenómeno social como es la aparición de lo que se vienen conociendo como las maras o pandillas, que hoy día es la que está marcando de cierta manera la idiosincrasia de las relaciones, de la convivencia, y se convierte en un fantasma, en un terror también colectivo y en un recurrente elemento de referencia en la sociedad. Bueno, pues el Centro Cultural se alinea un poco con este sentir que provoca la indignación ante la violencia, lo que fue en su tiempo en la guerra, en la vulneración de los derechos humanos, lo que significa también el gran drama nacional de la migración, que sigue prometiendo el paraíso allá en el norte, y todos esos temas han sido abordados de una forma u otra en exposiciones, a través de documentales, en reflexiones con periodistas, en conferencias con la Academia de Historia, para entender también un poco los orígenes de la migración, y contextualiza al Centro Cultural como un elemento de reflexión sobre, montado siempre en los acontecimientos que le suceden al país. Por un lado, en cuanto a nuestra oferta cultural, respondemos, y con nuestra mediateca respondemos a satisfacer la curiosidad por aquellas personas que quieran investigar, estudiar sobre España, y por otro lado también tenemos una biblioteca que contempla gran parte de lo que ha sido la historia salvadoreña. Y nuestra oferta combina siempre, intenta hermanar las voluntades entre artistas españoles, desarrolladores, 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 agentes culturales españoles con aquellos locales. Y bueno, en cuanto a la figura de la mediación, hay que reconocer que somos un personal polifacético multifuncional, porque somos pocos, pero creo que con mucha profesionalidad y nos toca ser comodines y desempeñar varias labores. Entonces, digamos que el rol que podría encarnarse en una figura del mediador, se transversaliza en las diferentes secciones, comunicación, recepción, programación, biblioteca, y en concreto podemos ver que la información sobre lo que la institución ofrece se da la cara en recepción siempre, donde se informa de cuál es nuestra oferta, de cuáles las fechas, las maneras de presentar proyectos, a través de la página web y toda la parte de comunicaciones, se encargan de mostrar a la opinión pública, a las empresas privadas, a las entidades gubernamentales y ONGs, y agencias internacionales, darle la información y también trabajar de consumo en proyectos colaborativos. También con instituciones públicas españolas se contiene un estrecho contacto para abordar proyectos comunes, por ejemplo, ahora estamos con el Museo del Prado en la calle, una idea de llevar los cuadros más señeros, más significativos de la Pinacoteca del Prado a la calle, tamaño real y por poner una muestra de cómo hacemos esa forma de llevar nuestra cultura. También hay talleres de formación donde desde programación se van en el año organizando talleres de información sobre la cultura y sobre todo una cosa que nos interesa muchísimo que es la propuesta de modelos de gestión cultural. Quizá pretendemos ser transparentes y externalizar cuál es el modelo de gestión por el que nos regimos. Eso significa herramientas telemáticas, significa reuniones, en algunos casos el asambleario, en otros casos con documentos escritos, vamos sistematizando toda la información, ordenando y marcando toda la historia, marcando todos los hitos. Es decir, el centro hace una meta reflexión, en el sentido que va continuamente escribiendo y documentando las actividades pues a través de un blog que se va reflejando toda la historia y va analizando el tipo de público, cuáles son las tendencias, cuáles son las querencias y también vamos probando y también comprobando que líneas culturales o que expresiones de la cultura van cuajando dentro de la sensibilidad hacia la cultura de los salvadoreños. Mi nombre es Cristina Algarra, soy la responsable de comunicación del Centro Cultural de España y también gestora cultural en el centro. Me dedico a programar las actividades relacionadas con audiovisual y con tecnología. En el Centro Cultural, por lo general, nos repartimos entre los diferentes compañeros las actividades. Estamos conformados, después de nuestro director Fernando Fajardo, está nuestra compañera Mónica Mejía, que es la coordinadora de programación. Ella se encarga de ubicar en los diferentes espacios, tanto del Centro Cultural como de la Casa Otomada, las diversas actividades que los diferentes gestores culturales programamos en estos espacios. Por otra parte, también se encarga de realizar y gestionar las actividades relacionadas con literatura y exposiciones. Casi todos tenemos una doble función y todos tendemos a trabajar también en mediación cultural. También como gestores culturales está Antonio Romero, que se encarga de las actividades de diseño, de realizar museografía y también de todas las publicaciones y todos los materiales de difusión que realiza el Centro Cultural. Ligia Salguero es la responsable de la Mediateca y también programa las actividades infantiles y de fomento de la lectura. También relacionado con el tema de mediación cultural está nuestro compañero Raúl Hernández. Y por último, yo que como ya os he contado, me dedico a audiovisual y tecnología. En el caso concreto de las funciones que yo realizo, están por un lado las tareas de comunicación, de relación con los medios de comunicación. También en este caso tienes que adaptarte a tu público meta. En mi caso no hay un periodismo cultural en el país. Muchas veces te encuentras con reporteros que desconocen todo acerca de la cultura, no solo ya de artistas y personajes importantes españoles que nosotros traemos, sino también de los nacionales. Entonces tienes que hacerlo de la forma más atractiva y explicar mucho a cada uno de los periodistas cuál es el contexto y qué significa cada una de las artes de las que te está preguntando. En años anteriores lo que hemos hecho es dar capacitación a periodistas sobre temas culturales y también apoyamos el foro de periodismo centroamericano que organiza el periódico online El Faro, tratando de introducir siempre la información cultural como algo muy importante y que es necesario incidir en el país. En cuanto a la parte del audiovisual, es muy importante por una parte apoyar también la producción de ficción, pero sin olvidarnos de generar un público así que se acostumbre a ver cine y que esté educado. Para eso lo que estamos tratando es de dar seguimiento a la gente que asiste a nuestras proyecciones, tener mucho en cuenta lo que ellos opinan y estamos trabajando junto con nuestras instituciones en generar un cineclub en el que las proyecciones vayan también acompañadas siempre de un conversatorio y un espacio de discusión. Esto es lo que realizo yo en las áreas de trabajo y cada uno de mis compañeros explicará a continuación a lo que se dedica. Yo me encargo de coordinar la programación, o sea, todas las actividades y proyectos que realizamos y ofrecemos al público. Tenemos de guía un documento que llamamos plan de centro, que es un documento que realizamos todos los centros culturales de la ESID y que nos sirve de dos maneras. Por un lado le muestra a oficinas centrales lo que nosotros, cuáles son nuestras prioridades y por otro lado nos guía a nosotros en el centro cultural en cuanto a lo que vamos a ofrecerle al público salvadoreño. Los planes de centro, al realizar los planes de centro tenemos la libertad de decidir cuáles son las áreas que nos interesa más fortalecer. Obviamente hay unas directrices que vienen desde Madrid, pero cada centro cultural decide qué es lo que ofrece a su público de acuerdo a las necesidades que encuentra en cada país. Así que nosotros en El Salvador determinamos qué es lo que queremos ofrecer. Una de las cosas que, por ejemplo, es más fuerte para nosotros, que sabemos que se necesita mucho el área de formación en todo el tema de gestión y de artes y es una de las áreas más fuertes de nuestro centro, no nos olvidamos del resto de manifestaciones artísticas, pero, por ejemplo, formación es bien importante. Creo que desde mi puesto, desde la coordinación de programación, o bueno, desde todo el equipo de programación, tenemos como esa oportunidad de ser canales para con la gente y explicarles un poco, hacerles un poco más fácil. Por un lado, comprender, por otro lado, acceder a lo que nosotros ofrecemos. La mediación cultural se vuelve entonces un proceso de día a día para nosotros, porque estamos constantemente interactuando con el público, constantemente revisando sus necesidades, explicando o siendo canales para ofrecer lo que necesitan. O lo que, por un lado, el público necesita, pero también por otro lado, lo que los artistas necesitan desarrollar y presentar. Así que, creo que la mediación cultural desde nuestros puestos de programación es como en doble sentido o en triple sentido, desde nosotros hacia los artistas, de los artistas hacia nosotros, de nosotros hacia el público y de los artistas hacia el público. Y estamos en ese constante proceso. Pues mira, mediación cultural hacemos cuando realizamos actividades culturales y lo hacemos en todo su sentido, me refiero. Porque una mediación cultural básicamente significa una creación de significados a partir de la creación de ciertos estímulos. Estímulos, me refiero en un sentido de experiencias, por ejemplo, visuales, también táctiles, sonidos y demás. Entonces, se hace siempre una mediación cultural. Podés hacer una mediación cultural a base de las experiencias. Cuando la gente hace una visita autónoma, por ejemplo, y esa mediación cultural está básicamente determinada por la información que existe. Por ejemplo, se da una mediación cultural a partir de los estímulos, de los elementos que vayas creando, para ir guiando de manera más directa a un niño. Por ejemplo, en el caso de una visita guiada, por ejemplo, si traes a jóvenes de una escuela, a niños de una escuela, que de pronto tendrán a un arlequín que les explicará la obra que están viendo de Picasso, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque en la obra de Picasso había un arlequín. Entonces, al haber un arlequín y al tener al arlequín también como sujeto, entonces tendrán una relación más directa, entenderán la obra de otra manera. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido se da la mediación cultural. Por ejemplo, en mi caso, que desarrollo gestión cultural, pero principalmente temas de exposiciones, actividades de diseño, museografía y demás, entonces la mediación se da en la manera como se dispone una sala para crear significados. Porque el significado de una exposición no solo es la información que encontrar dentro de la sala, me refiero, no solo con los textos, no solo con las cédulas, sino que también la mediación, la creación de los significados, también la mediación cultural se encuentra en la creación de significados con el recorrido de la exposición, que tiene un sentido, generalmente tienen sentido, ¿no? Entonces, allí se da una mediación un tanto autónoma en el sentido de que las personas no están siendo guiadas de manera directa, sino de forma indirecta. Ahora, también se puede dar de manera guiada, ¿no? Y es que cuando tenés una actividad en la que acompañas a un niño, por ejemplo, a una charla, a una exposición o a un taller, vos estás incidiendo con una serie de elementos en su conocimiento, en la creación de experiencias vitales. Una de mis experiencias favoritas es explicarles a las personas que nos visitan por primera vez nuestras funciones o nuestras competencias. Y cómo nosotros podemos ayudarles a ellos a poder realizar su proyecto o a poder visibilizar sus productos artísticos. Bueno, lo primero que hago es mencionar nuestros servicios. Menciono que tenemos una mediateca, tenemos unas computadoras con internet habilitado para que ellos puedan hacer consultas. También mencionamos los espacios en los que ellos pueden mirar películas o reproducir música. Entonces, ellos se interesan más por este tipo de servicios, sobre todo porque son gratuitos. Gente de la comunidad nos visita para poder hacer uso de estos servicios también. Algunos vienen con preguntas que son difíciles, sobre todo a las personas, las personas adultas mayores, que tienen alguna dificultad física o tienen problemas para comprender ciertas cosas que nosotros los jóvenes manejamos, como el internet, el correo electrónico. Pues ellos siempre me mencionan que es difícil para ellos comunicarse con nosotros a través de correo electrónico o nuestras redes sociales. Entonces, prefieren venir y preguntarnos en persona. En muchas ocasiones ellos comparten sus experiencias y ellos hablan acerca de los proyectos que ellos quieren desarrollar y cómo nosotros podemos ayudarles. Entonces, he tenido experiencias graciosas y de todo tipo al poder escuchar a estas personas y poder ayudarles a visitar el Centro Cultural. En algunas ocasiones los acompaño y explico cada uno de los sectores del edificio. Y es ahí cuando ellos me hablan de sus experiencias y de lo que ellos quieren desarrollar. Entonces, esa es una de mis funciones. Además, tengo esa experiencia, pero a nivel virtual, a través de nuestras redes sociales. Las personas comentan en nuestras publicaciones, hacen pedidos. A veces también recibimos comentarios acerca de las actividades, de los talleres, si van a repetirse o cuándo es que van a desarrollarse. Entonces, las personas se interesan mucho en nuestro trabajo a partir de lo que ven y a partir de lo que escuchan de nosotros. Entonces, es cuando ellos nos visitan que ellos tienen su primera experiencia o cuando ellos se desenvuelven en nuestras actividades que ellos encuentran a grado y nos visitan nuevamente, sobre todo cuando hay alguna actividad que les interesa. A veces las personas tienen miedo de salir solas o de salir de noche. Muchas actividades que nosotros realizamos se realizan de noche. La razón por la que las hacemos de noche es para que podamos captar la mayor cantidad de público y también porque es más fácil para ellos movilizarse luego de sus trabajos o de sus estudios. Sin embargo, yo considero que hay muchas personas que tienen ese hábito de visitar museos, de visitar centros culturales, ¿no? Pero el Centro Cultural de España es diferente. Junto con la Casa Tomada, hacen un conjunto interesante de visitar. Yo creo que el Centro Cultural de España está trabajando en la mediación cultural a través de brindar nuevas experiencias a sus usuarios. Cada día nosotros tratamos de hacer una programación más variada y tratamos de que esta programación llegue a todas las personas posibles. La Biblioteca del Centro Cultural nació en febrero del año 2007 como una necesidad en nuestro país de tener una biblioteca dedicada al arte y la cooperación que es en lo que nos especializamos. Realmente, desde que nosotros abrimos nuestros usuarios, una de las cosas que nos han hecho ver es que hay libros que no se encuentran en ningún sitio más en el país que en nuestras instalaciones. Y pues eso nos ha hecho tener un compromiso aún mayor con nuestros usuarios. Al ser una biblioteca de estantería abierta, pues nos convertimos en algo novedoso en nuestro país porque la mayoría de las bibliotecas en las universidades o en las escuelas son de estantería cerrada. Eso significa que solo el bibliotecario puede acceder a ellos y es el usuario como un contacto bien mínimo con los libros. Tomamos a bien tener nuestra propia forma de organizar los libros que consiste en unas letras que significan las temáticas que tenemos dentro de la biblioteca y los números eran correlativos. Entonces, eso permitió que nuestros usuarios se sintieran cómodos y rápidamente fueran aprendiendo la forma de encontrar los ejemplares dentro de nuestro espacio. Cuando nosotros ven un usuario nuevo, por lo general siempre se lee. Hay dos formas como de explicarles el uso de la biblioteca. Uno, que es el uso dentro, que no necesita más que venir y tomar los libros que necesita y verlos. O la otra es hacerse nuestros usuarios trayendo una copia de un documento de identidad y permite llevar ejemplares fuera de nuestras instalaciones. Él explica entonces cómo funciona, dónde están ubicados, una visita guiada pequeña, cómo están ubicados o distribuidas en las diferentes categorías dentro del espacio. Y ellos, pues, la segunda visita ya es más fácil. Ya solo se acercan a mí, me dejan los libros que han desocupado y ellos se dirigen directamente a los stands, toman los que necesitan y luego se hace el proceso del préstamo. Como al inicio era algo diferente para nuestros usuarios, empezaron a dar una alfabetización informacional. Se hacían conferencias y charlas referentes a libros que tenemos dentro de la biblioteca y así ellos podían conocer tanto el contenido de ese libro específico, pero también en ese momento se les informaba qué más había en las categorías que se tocaban mes a mes. Como en nuestro país, la lectura realmente no es un hábito que se enseñe a los niños de ese pequeño. Y el programa de educación tampoco fortalece ese hábito porque muchos de los libros que el Ministerio de Educación posee son libros que no son del interés de los niños en sus edades o que son libros que se leen por tradición más que por gusto. Y en ese sentido, nos nació la inquietud de poder motivar a estos niños y es así como nace el club de lectura Mi Libro Me Alimenta, que es un espacio donde ellos han podido fortalecer ese hábito y los comentarios de sus padres nos hacen querer continuar con el proyecto. También desarrollamos manualidades acorde a la lectura que estamos desarrollando. Mi Libro Me Alimenta es una fusión de la literatura con las manualidades y la cocina. Es una manera divertida de que los niños lleven la historia a la vida real. Yo creo que para hablar de mediación cultural es muy importante también tener en cuenta la gente a la que te diriges. Por eso nosotros como españoles tenemos que entender muy bien cuál es el público y cuál es el trabajo que se realiza y la educación en temas de cultura y arte que se da en el país. El contexto al que nos enfrentamos es bastante diferente al que podemos conocer nosotros en España, en Madrid y tenemos que saber adaptarnos a él para poder programar y tratar con la gente de una forma u otra. Por ejemplo, es a la hora de tener en cuenta los horarios que tiene la gente, la forma de trasladarse que tiene y también el tipo de actividades a las que se acercan o no. En el PAUS no existen tantas instituciones culturales y educativas y una oferta tan amplia como pueden existir en otros contextos. Es cierto que existen museos y que en muchas escuelas realizan visitas, pero desde el Ministerio de Educación se están reduciendo los presupuestos y cada vez son más escasas. Nos encontramos en muchas ocasiones con, sobre todo, jóvenes y niños que nunca han tenido ese acercamiento a los museos. Eso nos ha pasado, por ejemplo, trabajando con la comunidad de Las Palmas, que es la comunidad que se encuentra justo a la par del centro cultural. Hemos realizado algunas visitas y aunque se encuentran en un contexto en el que tienen a menos de 10 minutos caminando los museos más importantes de la ciudad, muchos de ellos ni siquiera habían entrado nunca a ella porque consideraban que era un espacio cerrado para ellos. Por eso es muy importante trabajar el tema de la mediación cultural, acercar estos espacios a la gente y que se los apropien. Hay que explicarles cuáles son las dinámicas que realizamos, cómo pueden participar en nuestras actividades y explicárselo de una forma más cercana y más sencilla. A veces simplemente es el vocabulario, nosotros estamos acostumbrados a pedir cartas de motivación a la hora de inscribirse a talleres y nos damos cuenta de que simplemente el hecho de realizar una carta de motivación a mucha gente le cierra la posibilidad de hacerlo porque no sabe qué es una carta de motivación, nunca ha realizado una. Entonces también tratamos de explicarle a la gente cómo son los formularios, cómo entregar determinados productos para que no solo tengan acceso a nuestras actividades sino que también puedan tenerla a otras instituciones que también requieren este tipo de formularios o a veces también a formaciones online en el exterior o a capacitaciones y becas que puedan tener.